J.B.B. Yeah, New York City, OTL Rackets, Cali, Mac, Jacobo, let them know cómo hacemos el más. Lo que se hace aquí no se hace en cualquier sitio, y es mira mi gorra, es la misma que mi equipo. Yo soy del Bukitán, me muevo en Nueva York entero, aquí está la verdadera, pinta el suave, el verdadero. A muchos el sueño, llegar a la ciudad que aunque la economía esté abajo, nunca te atras, la ciudad que no duerme, que no descansa, por eso no es receso pa' mis pulmones, con la galla, diferentes nacionalidades, figuerajes, diferentes formas de buscarte el peso en la calle, aquí me quedo, mil ediciones pa' buscarte, muchas cosas que he visto que puedo y no puedo contarte, la ciudad más aclamada, más envidiada, por eso le dicen la gran manzana, de aquí nadie me saca, aunque me de por, me le doy pa' atrás y entro con otro pasaporte. New York Concrete jungle with dreams are made of, there's nothing you can't do, count on New York These streets will make you feel brand new, big lights will inspire you, let's hear it, New York Somos de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, vivimos en la manzana donde se pone el bidete, esta es la ciudad que puede hacerte y trompetes, si tu no tienes mente, te tumbas tu propio cliente, un plan de delincuente en la esquina, no don't blame him, homies on his house, he's got a proof put on the table, he didn't fit, now he's on, ready, well and able, y como quiera suficiente, just to have him stinging, la vaina mala enfrentando, dame una recession, a su mamá la votaron, recorte de gobierno, la leche, aceite y huevo, loco, todo lo están subiendo, ahora mismo para él el juego suena bueno, la calle no está llamando, tentando es el dinero, la esquina está caliente y él pisando en hielo fino, sigue su camino, rumbo loco a su destino, y hasta que el tolo va, que no se va a dar por el cielo. Alleluia, conjuntar y равно, with dreams are made of, there's nothing you can't do, alleluia, these streets will make you feel red new, big lights will inspire you, let's hear it, alleluia, alleluia, alleluia. Me conté en esta vida pa' ser una amenaza El Empire State del movimiento New York es mi casa Como dulce de Manhattan mi bombilla no se apaga Mi suaga está tan gordo porque carga mucha grasa Aquí nadie pa' lomo, pa' noche se trabaja Comemos con cupones, la renta la paga Obama Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Donde no se va la luz, donde siempre hay palas rojas En verano, barbecue pa' los lagos Menores en la pompa y los tigres en randas juegan pelotas En invierno, se cambia la actitud Todo el mundo usa gorro y un coat pa' que no lo agarre el flujo Ellos se ponen contentos cuando cae una nevada Y empiezan a quejarse cuando tienen que paliar Nueva York no es más sana Es una ciudad y yo la represento como la estatua de la libertad New York, don't be jungle with dreams are made of There's nothing you can't do Count your New York, these streets will make you feel brand new Big lights will inspire you, let's hear it New York, New York, New York, New York One hand in the air for the big city Street lights, big dreams, all looking pretty No place in the world that can compare Put your lighters in the air, everybody say, yeah, yeah Come on, yeah, yeah New York, don't be jungle with dreams are made of There's nothing you can't do Count your New York, these streets will make you feel brand new Big lights will inspire you, let's hear it New York, New York, New York New York, New York New York, New York New York City, OTL Records, Cali, Mac, Acomo Let them know como hacemos Lo que se hace aquí no se hace igual que el cinto Yes, mira amigo ¡Gracias!